En el blanco, Claudia Juliana Enciso Montes veo juiciosa y dedicada a los Juegos Nacionales de la Juventud que se realizarán en el Eje Cafetero a partir del 8 de noviembre. Organizando, estructurando, planificando, yendo a Caldas, yendo a Quindío, viéndose como peces en el agua en su tierra. Y eso es muy bueno porque es una experiencia bonita para esa hoja de vida calificada y cualificada que tiene Juliana Enciso. En el blanco, Juliana. En el blanco me cuentan que se vienen los Juegos Campesinos, hijuepucha, y eso va a ser las fiestas campesinas. Eso va a ser un espectáculo igual que las fiestas de la cosecha. Bacano, muy bueno, eso es lo que necesitamos. Inclusive, oí hablando con unos personajes. Cada 20 días, así no haya puente. Traigan la gente de afuera y hagan eventos artísticos y culturales. Así como lo que estaba haciendo la gestora social con la mujer pereirana. Actividades bacanas. Que vengan, pues pucha, hagan conciertos. Hagan actividades culturales todo un fin de semana. Y cuando se llegue el puente, pues pucha, que la gente venga. Obliguemos a que vengan acá a visitarnos. Pero que no se hagan al Quindío a gastarse la plata. Que se gasten la plata acá en Pereira. Esos clústeres de turismo, sépanlos hacer. El señor de competitividad del municipio de Pereira, en unión con el departamental. Saquen paquetes nacionales para que vengan acá. Ustedes son capaces. En el blanco entonces. Juliana Enciso. Y lo que viene de las fiestas campesinas. Y esos Juegos Campesinos. Todo eso es bacano a reactivar el sector rural.